Primero, yo respeto mucho los derechos laborales y respeto mucho las decisiones de un sindicato. El sindicato de salud no abarca a todos los trabajadores de salud, ¿de acuerdo? Abarca a una parte de los trabajadores de salud y el gobierno analizará estos reclamos, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Administración, la Secretaría de Finanzas. Yo estoy seguro que vamos a tener una buena salida en esto y les pido que no, que sean sensatos, que su función es imprescindible. Una omisión por falta de atención médica porque estén ejerciendo derechos laborales, les provoca responsabilidad, les provoca responsabilidad. Pero yo estoy cierto que esto no va a pasar porque venimos de edad de recibir pruebas de enorme responsabilidad de los trabajadores de salud en los temas de COVID. Créanme que yo tengo mucha confianza en ellos porque hemos recibido una gran respuesta de todos. Amagos no también, amagos no, porque nosotros no amagamos a nuestros trabajadores, nosotros lo respetamos mucho. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.